Una tarde histórica para la música chilena, histórica para los bunkers, porque estamos acá en el anuncio de su MTV Unplugged. Primero que todo, felicitaciones chicos, chiques mejor, ¿cierto? Chiques. Más apropiado. Estaba acordándome que en junio del 2022, hace muy poquitito, como ya casi dos años, yo estuve con ustedes, con casi todos ustedes, en Ciudad de México para conversar luego del anuncio de su vuelta a los escenarios, de su retorno a los escenarios. Ya dos años aproximadamente de eso, primero que todo, ¿cómo han vivido este tiempo? Además con hitos tan importantes para su carrera, Festival de Viña, Estadios Nacionales, México también, miles de personas, giras por Europa. Hagamos primero un mini repaso de estos dos años de los bunkers. Ha sido una montaña de emociones, una montaña rusa. Yo creo que ni siquiera hemos tenido tiempo para detenernos y como asimilar la cantidad de cosas que han pasado durante este tiempo. Hemos cumplido varios anhelos, yo creo que teníamos incluso desde hace muchos años, en el caso de México, hace poco tocar en el Palacio de los Deportes. Yo creo que con lo que más nos quedamos es con la alegría de saber de que nuestras canciones están llegando a mucha gente, a un nuevo público también, a un público más joven, a ver caras de adolescentes, de niñas, de niños en nuestros conciertos y que canten a todo pulmón canciones que compusimos algunas hace muchos años y otras hace muy poco. Yo creo que eso es como lo más bonito de este periodo. Se los pregunto también por qué para una banda que ya tenía una gran trayectoria como la de ustedes antes del receso, no era fácil volver y volver de esta manera, volver así de grande y volver con tantos hitos en tan poco tiempo. Cuando ustedes vuelven, ¿se esperaban más o menos como esta recepción del público? ¿Una industria musical también distinta? ¿Generaciones diferentes de público? O sea, si nos lanzamos... No. O sea, si lo primero que hicimos fue anunciar un estadio, por supuesto que esperábamos que hubiera gente que fuera, digamos, pero nunca nos imaginamos el nivel de recepción, la euforia de la gente, que fuera tanta gente. No esperábamos que fuera de esa forma, digamos, a ese nivel. Que las entradas se venden tan rápido, el hecho de tener toda esta nueva generación de oyentes, el hecho de no parar de tocar en México. Sentimos que han pasado un montón de cosas en muy poquito tiempo. Entonces, por supuesto que esperábamos... ¿Hacer un disco nuevo también? Hacer un disco nuevo. ¿Se la había pasado? Entonces, por supuesto que pensábamos en eso, pero nunca nos imaginamos el nivel. Yo creo que todo nos sorprendió el cómo ocurrieron esas cosas, el nivel. Ustedes además son una banda que se han caracterizado de siempre en tener hitos. Grandes hitos. Siempre. De siempre. Ser súper ordenado. Y ser súper mateo. Pero recordemos que también ustedes vuelven, o la primera vez que después de un buen rato los vemos, en la Plaza Dignidad y en un concierto masivo, luego con los anuncios, con los estadios, todo muy metódico, muy ordenado también. Y este es un granito también. Tener un unplugged. Ser, como ya les han dicho, la tercera banda chilena en tener un unplugged. Pero, no solamente en hacerlo, sino que en hacerlo en Chile. Con, finalmente, factura de acá, con gente que participa de otras partes. Pero es la primera vez que se va a hacer un unplugged acá en nuestro país. ¿Esa decisión es de ustedes? Sí y no. MTV hace rato que está, la última unplugged que ha realizado, ha tenido la política de que los unplugged se hagan en el país del artista, digamos. Se hizo en México con Molotov, se hizo en Argentina con los auténticos decadentes, y ahora en el caso nuestro, acá. Y nos parece que es bueno también porque ayuda a descentralizar a que no se haga... Bueno, creo que la ley lo hizo en Los Ángeles, lo actualizaron en Miami, y generalmente, creo yo que en el caso nuestro, precisamente, yo creo que lo que la banda anda buscando y lo que va a realizar artísticamente, tiene más que ver con... hace mucho sentido que se haga acá. Creo que es muy bonito que se haga acá, creemos que es el lugar idóneo, desde donde mostrar lo que se va a realizar. Y a propósito de lo que hablábamos hace poquito, de el espíritu de la banda, de volver a su raíz, o sea, creemos que no hay... O sea, es el lugar desde donde hacerlo. Eso nos pone muy contentos de que se realice acá. Cuando ya saben que van a hacer un unplugged, ¿qué es lo primero que piensan como, quizás, elemento diferenciador que quieren hacer en lo que ustedes van a mostrar? ¿En la nueva canción chilena? Y han pensado también, además de, obviamente, de lo musical, pero incluso en la estética. Ustedes también son una banda que se preocupa mucho de eso. Sí, sí. Bueno, ahí obviamente juega mucho el rol que va a cumplir Pablo como director, Pablo Larraín, para los que no saben, va a dirigir esta empresa, en la parte visual. Entonces, se está en conversaciones, obviamente ahí se está definiendo, y obviamente va a ser muy atractivo e interesante desde ese lado. Pero no podemos revelar mucho más. Ustedes ahí nombraban, Pablo Larraín va a ser quien va a dirigir este MTM Plag, también con el meme del Real de Café Tacúa, en el lado de producción musical. ¿Ustedes conocen a Pablo? ¿Todos lo conocían? ¿O era un personaje conocido para algunos integrantes? Yo no tenía el placer de conocerlo. Yo he trabajado, obviamente, desde hace años, pero personalmente desde hace... Poquito, sí, desde hace poco. Ahí estáis escuchando. Pero lo conocíamos, sí. Lo conocían. Y esa invitación se ha, por lo que había escuchado en entrevistas anteriores, de una manera muy natural también. ¿Cómo fluye esa conversación con Pablo Larraín, para que llegue a ser el director de un MTM Plag? El vino posee poderes muy misteriosos. Yo iba a decirlo, Dios. Estaban tomando. No, no. Estábamos en una cena porque habíamos ido a ver una exposición de Luis Puarot, al Bella Arte, y después nos fuimos a comer. Y ahí él... Ah, partió porque nos empezó a comentar sobre nuestra presentación en el Festival de Viña, que le había gustado, que se yo, bla, bla, bla. Y empezamos... Y él empezó a irse más en la bola como de los tiros de cámara y ese tipo de cosas. Y a raíz de eso, y de otros conciertos que él había visto, empezó a hablar de que a él le gustaba cierta forma en... cierta forma de dirigir los conciertos que se sentía que en el último tiempo se habían perdido. Y cuando habló del formato que le gustaba, habló mucho de los MTM Plag, que hacían TV en los 90, que le gustaba ese tipo de los lentes que se ocupaban, de la posición de las cámaras, de la distancia de las cámaras con los músicos, que él le encontraba que era como fundamental para dirigir un buen concierto. Todo esto sin saber... Sin saber que nosotros íbamos a hacer. Pero fue una coincidencia. Claro. Entonces ahí, de repente, cuando habló mucho del MTM Plag, ya fue como... Nosotros vamos a hacer un... Sí, vamos a hacer un... Nosotros vamos a hacer un MTM Plag. Y dijo, ¡ah, qué lindo! ¡Qué puta, qué fantástico! No sé qué. Y ahí como que se nota que estuvo mucho rato como... Se quedó ahí como... Entonces ya como un rato al soltó y preguntó, ¡Oye, ¿quién va a dirigir el MTM Plag? Y nosotros le dijimos, ¡Tú, hombre! Y dijo, ¡Ah, sí, en serio! Dijo, puta, a mí me encantaría, yo feliz. Y se sumó al tiro al... Al... Al buque. Sí. Y ahí nosotros ya hablamos con la gente de MTV, tuvimos una reunión, fue todo muy rápido, así como que desde que él dijo, me encantaría hacerlo, nosotros se lo planteamos a MTV, no había pasado ni una semana y tuvimos una reunión con él, con la gente de MTV, se entendió súper bien con ellos. Y... Imagínate coincidir con su agenda también. Claro. Tiene agenda de aquí a cuatro años. Sí, afortunadamente también. También en octubre dijo, ¡Uy, justo tengo tiempo! Sí, sí, por varios lados es un golazo tenerlo acá. Y sucedió también que se da la facilidad de que como lo vamos a grabar y lo vamos a grabar acá en Chilevisión, también él podía venir, podía contactarse con el equipo técnico de acá, ver de qué es lo que disponía y todo, porque también obviamente él tiene como un nivel de factura que es muy alto y es muy estricto, digamos, en la visualidad, en lo que él quiere mostrar, en las texturas que quiere ocupar, en el tipo de luces, hay un montón de... Nosotros de puro conversar con él hemos aprendido un montón todas estas semanas, digamos, así que estamos contentos de que vaya a quedar Finoli. Sí, Filetis. Teniendo a Pablo Larraín en la dirección, acercándose cada vez un poquito más al cine, ¿no les dan ganas de pronto dentro de los hitos que podrían venir en la carrera de los bunkers quizás un documental para alguna plataforma? Se acaba de estrenar el Demo en la Esferte, por ejemplo. ¿Lo ven eso como quizás un proyecto cercano? Hemos ido documentando todo desde nuestro regreso, obviamente los conciertos en el Santa Laura, lo del Nacional, pero no tenemos una... No, no hay un proyecto concreto que tenga un relato, tenemos registrados esos conciertos, obviamente todo lo que estamos haciendo para preparar esto también está siendo documentado, pero... ¿Material hay entonces? Hay material. Hay que ver qué forma le queremos dar y cómo lo enmarcamos. Qué enfoque, claro. ¿Cuál es el relato? Vamos a ver, vamos a ver. Ya estamos en ensayo, me imagino, ¿no? De lo que va a estar pasando. Así es. De aquí nos vamos al ensayo. Un buen par de semanas. Sí, pero en una etapa embriónica. Cancamusa muy silenciosa, pero también hay una pregunta que es directamente para ella. Porque ella habla a través de su batería. Se escucha tu batería muy fuerte, es algo que se ha destacado muchísimo desde que te sumaste también a la banda. ¿Cómo va a ser el desafío para ti de bajar un poco, no quiero decir la intensidad, pero bajar un poquitito todo eso para ayudarlo a este formato más íntimo, más acústico, más pequeño quizás? ¿Cómo va a ser eso? ¿Esa sería la pregunta? Para ti, claro, es de la batería. Pero no la intimiden ahí. No, si no me intimida. Es un desafío súper especial, súper bonito. Acompañar a los chicos en este nuevo proceso que es muy importante para la música chilena. Para mí es un honor ser baterista en este momento de los bunkers. Ya se los he dicho tanto. Y sí, obviamente es un desafío bajar el volumen porque veníamos con conciertos súper importantes a un volumen de estadio muy fuerte todo. Intenso. Intenso. Y ahora me piden que toque más bajito. Así que mucha emoción. Última pregunta porque veo que ya estamos. Hay rostros. Sí, hay rostros. Y aquí todos me van a tener que responder. Me imagino que están todavía trabajando el repertorio. Un desafío también importante tener que apretar todo cuando ustedes tienen conciertos de larga duración. La lógica también es distinta personalmente y para cada uno. ¿Cuál es la canción que no puede faltar en este MTV Unplugged de los bunkers? Esto no quiere decir que después ocurra. Espero que ocurra que se vea reflejado. Pero hoy día... Claro, porque todo está sujeto a una votación. A una dirección, me imagino. Yo creo que canción para mañana. Para Gonzalo. ¿Cuál es la canción que no puede faltar en el Unplugged de los bunkers? Yo creo que... Miéntele. Álvaro, tu momento. Chuta, ¿eh? ¿Cuál es la canción? No, mentira. Doble opuesto. Bailando solo. Nada nuevo bajo el sol. Vida de perros. Maravilloso. Entonces vamos a tener que esperar no tanto tiempo. 9 de octubre se hace este registro. Así es. Así es. Para que podamos conocer cómo va a quedar el Unplugged de los bunkers. Sí. A ver cuál de estas canciones a ver si van a quedar todas adentro. A ver quién gana. A ver quién gana, claro. Esperamos que nos inviten al Unplugged, ¿o no? Sí. Ahí estará atrás de público. Está cordialmente invitado. Maravilloso. Vamos a estar ahí. Lo dejamos anotadísimo. Mandémosle entonces un saludo a todas y todos quienes nos están viendo. Esta entrevista, esta conversación es para las 10 radios de Prisa Media. Así que ahí estamos los 40, Rock and Pop, Futuro también. ADN, conciertos. Estamos todos así que para que los puedan dejar cordialmente invitados. La radio de los dos. También. Bueno, amigos Radio Escuchas, a lo largo de todo Chile somos los bunkers. Estamos muy contentos del anuncio que hemos hecho hoy nuestro MTV Unplugged. Estén atentos, se vienen cositas muy lindas y nos vemos muy pronto. Gracias. Un aplauso. Cerremos con aplausos. Última entrevista del día. ¡Vamos! Sí, sí. Sí. Gracias. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.